Tus pies, tu piel, todo por la patria y por ti. Para las Fuerzas Armadas, la nación ante todo. Los dominicanos unidos somos invencibles, unidos somos el triunfo de la patria, los dominicanos unidos somos la fuerza, unidos ahora y siempre, fuerza dominicana, para la patria, papá, dominicanos, unidos, ganamos. Continuamos con Víctor Grimaldi. Roberto, sonido hacia abajo. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡El partido revolucionario! ¡El partido del pueblo de la libertad! Quisque ya no levanta la frente. Mira el sol que en oriente se asoma. Vuele tu alma cual rauda paloma a bañarse en su lumbre fulgente. Que esa niebla que a ti te rodea y ensombrece tu dicha y tu vida se disipe al instante vencida por la fuerza y la luz de la idea. Vence el miedo cobarde que asalta tu esforzado y viril corazón. Que el auxilio de Dios nunca falta. Donde está la verdad, la razón. Con tu brazo potente quebranta la oprobiosa cadena que oprime. Dale luz y consuelo al que gime y al que yace en el suelo levanta. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡El partido revolucionario! ¡El partido del pueblo de la libertad! Bien, doctor Caracholo Vargas, nuestro invitado. ¿Qué le pareció esto del doctor José Francisco Peña Gómez al cumplirse el quinto aniversario de su muerte? Lo viví como en esa época, porque fui testigo ocular. Pero yo estoy muy contento de venir aquí, porque estoy siendo entrevistado por un ilustre compoblano, que dice Julito Jacín, que es el periodista más acucioso de los últimos 30, 40 años. Y cuando lo dice Julito hay que oírlo bien. Bueno, homenaje al doctor Peña Gómez, un personaje de la historia dominicana. Yo creo que todo el que pronuncie su nombre, política y patrióticamente, se bendice. Y nos tocó compartir momentos muy importantes en la lucha política del pueblo dominicano. A mí inclusive me tocó él como paciente, en febrero de 1964. Y cuando terminé de examinarlo, me dice, ¿cuánto te debo? Digo, la libertad de este pueblo. Se sentó y me dijo, yo voy a tirar por la calle cuando invada a los yanquis, y voy a hacer tales y tales cosas. Y perfectamente lo cumplió, pese a que estuvo preso muy temprano. Bueno, mejor es no hablar del presente, sino del pasado, para que nos mantengamos unidos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Doctor, hablando del doctor Peña Gómez, él pasó por aquí, por esta estación, fue locutor y estudió en la escuela de locución, y estuvo aquí cuando la dirigía el... De Morici. El generalísimo, no, el teniente general, J.R. Jiménez y Trujillo Molini. Ah, sí, sí, petán, petán, sí. Bueno, de Morici era, usted se refiere a... Al director de... Que era de segundo apellido de Morici, que no era Emilio. Sí, sí, sí. Pero el jefe era petán aquí. No, no, ley batuta constitución, dueño, tesorero y director. Y usted como habitante de Bonao, del mismo pueblo de Petán, ¿qué nos puede decir de Petán y esta estación y la voz del Yuna? ¿Qué fue donde comenzó realmente en Bonao? De esta yo no puedo decir nada porque yo no tuve contacto, pero en Bonao sí. Sí, fui testigo presencial desde su inicio hasta el viernes 17 de mayo de 1946. Cuando la emisora fue trasladada, parece que por una orden militar de Trujillo. Pero yo creo que el enfoque que hago en el libro Camino sin Huellas, que tú tienes en la mano, es desapasionado porque no hay hombre que tenga una sola virtud y un solo defecto. Es un conteo de virtudes y defectos. Y Petán, que era paranoide, o sea que a veces se veía la realidad disfrazada, transformada, deformada, y otras veces la veía poéticamente, una maravilla. Pero, fundamentalmente tenía dos pasiones, que era la enseñanza y el arte. Amén, de las mujeres que le gustaban sobremanera, que ya era un vicio incurable. Pero fue, si uno le pasa balance, un hombre de luz y de sombra. Luces brillantes, sombras espesas. Porque un día estaba de mal humor y era capaz que si le hacían un halago, golpeaba y mandaba a la cárcel. Y otro día le hablaban medio mal y entonces él transigía. En este mismo estudio me contó Cassandra, tres o cuatro meses antes de morir. Cassandra de Mirón. Cassandra de Mirón. Que estando ella esperando ya actuar, él entró dando boches. Y me dice Cassandra, cuando me tocó el mío, injusto, por añadidura. Yo me paré y le dije, yo no soy vaga, ni loca, ni de aquí, ni de aquí. Señalaba la cabeza y sus hermosísimas caderas desde ese tiempo. Y le dijo, cállate loca, le hablo. Dice, yo no soy loca, soy artista. Y se me respeta como mujer y como artista. Dos días después tenía una invitación formal para que almorzara con Candita y él en su propia residencia de la 16 de agosto. Fíjate qué cosa más controversial. Es ahora un insultante y luego es un anfitrión delicado. De la 16 de agosto en Bonao. Sí, por eso es que yo digo ahí que él era refinado y vulgar. Refinado cuando estaba con el río Manso, pero cuando entraba en Avenida, se salía de la madre. Era capaz de matar de cualquier cosa, no entendía. Vamos a ver de nuevo la foto de su portada del libro. Que allá hay una casita de madera, ¿verdad? De madera. Que fue ahí en esa casa de madera donde empezó este canal. Ahí se comenzó el periodo de prueba en diciembre del 1942. Aunque hay historiadores que dicen que fue el primero de agosto, no es verdad. Vamos a hacerle un zoom, por favor, a esa casita. Para que se vea. Esa casa ya no existe en Bonao, doctor. No, murió como un pajarito. Para que no hubiese... La corrupción y la falta de sentido histórico. Para que no quedaran huellas del Trujillo. No, no, no. Pero ahí queda, ahí queda. Y queda el PRD y queda el PRI. Porque las siglas de la propaganda están impresas ahí, en la madera. ¿Y qué tiene que ver el PRD con el trujillismo? Bueno, porque ha sido el vacío más grande en contra de Trujillo. O pro-democracia. Pero también con quien primero negoció el PRD en el año 1961 fue con el hijo de Trujillo y después con el doctor Baragher. Que era el que tenía la batuta en la mano. Y dicen que... También el Nín negoció con el jefe de la policía de Rusia. Pero dicen también, doctor, que los trujillistas votaron masivamente por el PRD el 20 de diciembre de 1962, cuando ganó el líder histórico del PRD, el profesor Juan Bosch. Porque ellos creyeron que Juan Bosch era un nido para ellos huarecerse. Pero Juan Bosch entró con mucho avance. Y yo diría, con todo respeto que me merece y lo que lo quise, que he divorciado un poco de la realidad dominicana porque él tenía 26 años fuera. Y si es cierto que la tiranía nos amarró a un pasado bochornoso y de poca movilidad histórica, también es cierto que avanzó un poco. Y él no entendía ya prácticamente la realidad que había. Porque la gente que tenía el poder eran los guardias. Pero los guardias eran maniquíes de la gente de derecha. Lo que Juan Bosch llamó después, frente importador oligárquico, que ahora tiene todos esos brillos. Es innegable. Ahora, ¿cómo se explica, doctor, que fueran esos mismos guardias que parieran a un coronel Fernández Domínguez y a un coronel Camaño, que en el año 1959 estaban combatiendo a quienes llegaron por Constanza a luchar contra la tiranía? Esos mismos guardias, porque los dos esa vez pelearon en contra. Por lo menos tenemos informe de que Fernández Domínguez estuvo en Constanza. Y Camaño no sabía dónde estaba, pero estaba del lado del trujillismo. ¿Cómo se explica que estos dos guardias trujillistas sean después los que enalbolen en el año 1965 la bandera de la democracia, de la libertad y de la independencia del pueblo dominicano? La historia está salpicada de casos como esos, porque el generalismo Máximo Gómez de Baní era descendiente de españoles, se crió con españoles, se educó con españoles, fue secretario de ayuntamiento de San José de Ocoa de los españoles, pasó a Cuba con los españoles y se metió a la revolución. Y hay una frase lapidaria de él, dijo una vez, muerta mi madre, la única novia que tengo es la revolución. Y fíjate que duró 10 años en la primera etapa de su vida peleando. Y hay un pasaje muy interesante, un lugar teniente de él estaba escribiendo un libro de memorias de la guerra y quiso que le escribiera a primera página. Y algo que yo recuerdo perfectamente bien, él le va escribiendo de la guerra, lo que él veía, lo que pasaba, la similitud, y en una pone puntos suspensivos y dice, eso mismo creía yo cuando nos sangrábamos en la manigua por las libertades del pueblo. Amigos que no me llegaron a ser desleales porque las balas españolas lo arrancaron a tiempo de mi lado. Y máximo... Moraleja, moraleja... Después apoyó a Lilis porque no quería manchar su historia de la revolución cubana. Apoyó a Lilis porque era un dictador. Moraleja, doctor, lo importante es que los dominicanos estemos unidos, ¿verdad? Por encima de esos episodios. Y cómo terminen, porque las paredes que la pintan mucho, siempre el matiz se lo da a la última mano de pintura. Mira el doctor Balaguer ahora, que es el padre de la democracia. Oh, sí, sí. Doctor, vamos a ver, que creo que tenemos ahí preparado en Q, un pequeño fragmento de una vez que habló en un acto aquí, en el último piso de este edificio, el fundador de esta estación de televisión. Vamos a ver, señor director. Can I take a moment to ask you just one or two questions about the future of the Dominican Republic and the whole Caribbean area? Mientras aquí en el Caribe hayan dos bandolos internacionales, Fidel Castro. Señor director, por favor, lo de Petran está al final de esa grabación con su hermano, que era el que hablaba, que era el famoso generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, padre de la patria nueva y benefactor de la patria. ¿Y qué más, doctor? Y yo se quería que fuera el director de la iglesia, pero se encontró con panal. Se encontró con panal. Bueno, en lo que encuentran lo de Petran, doctor, nosotros tenemos también, hablando de este canal y de la historia de este canal, una entrevista que le hicimos a un amigo que falleció hace un año, amigo suyo también, Salomón San, hablando del origen de este canal. Eso sí te inquieto, señor director. Vamos a poner eso en lo que usted encuentra a Petran. Vamos a ver a Salomón San, señor director. Él habla de lo que fue el canal, cómo se fundó, cómo se desarrolló, y que son cosas que son de mucho interés para los amables televidentes, que no conocen la historia de la historia. No fui testigo de ocasión de eso. Ahora, naturalmente, la estación está en otra etapa de relanzamiento y va a superar la etapa del petanismo. No, no lo va a superar, puede ser cierto. No. La verdad no tiene color ni edad. Y alguien que hizo una cosa muy buena y después hizo una mala, un pitcher, Marichal ganó 244 juegos. Yo creo que encontraron a Petran. Vamos a ver si fue al espíritu o a Petran de verdad. Vamos a ver. La ley suprema de la armonía elimina las dissonanzas y hace que de la aparente disparidad de tantas voces disímiles nazca una agradable similitud que identifica a todo el conjunto en una especie de unidad prohibida. Así también, señores, debería recordarse todos los pueblos en el concierto internacional para que cada uno de ellos, sin tornar su raíz autótona y su personalidad privativa opere como un instrumento independiente. Pero el propio tiempo sometido a esa suprema ley de la unidad, que es la que encendra la armonía necesaria para el efecto melódico y para la gracia de los movimientos de los pasados. La unidad característica de la APE se halla desgraciadamente rota. Voces excedentes han irrumpido en la armonía internacional para alterar la armonía internacional para alterar la sinfonía de la amistad. Es la única que deberíamos oír en estos instantes de la nación americana. Un aniversario. Lo que veíamos ahí al final, ese desfile, era el aniversario de Radio Televisión Dominicana. Pero hay alguien que está ahí, señor director, con paciencia, en play, Redward, déjale para atrás a la máquina. Y vamos a ver ahí a alguien que está cerca de Petán, que es un personaje de la vida política actual de la República Dominicana. Dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Por favor, señor director, vamos a buscarlo ahí, para que ustedes lo vean, búsquelo. Póngalo ahí para yo írselo describiendo, póngalo por favor, para que la gente lo pueda distinguir. Tírelo al aire, por favor. Váyala rodando, no importa, denle un poquito para adelante. Yo le voy a decir dónde está. Usted lo va a ver ahora, doctor, y amables televidentes. Es un personaje de la vida pública dominicana. Adivina, adivinador, ¿quién será? Siga, siga, que ya estamos llegando a ver casi casi. Ahí está, mírelo ahí, congélelo. 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 No se congela. Propóngalo de nuevo. Ese que está ahí en el extremo izquierdo es el doctor José Rafael Abinader. Ahora quiere ser presidente. Y porque fuera trujillista no tenía derecho. No, no, no. Oiga, y no puede decir el doctor Abinader que no fue trujillista, porque hay un documento de los profesionales dominicanos de esa época, respaldando al generalísimo Trujillo Moritz. Oiga, doctor, aquí parece que todo el mundo fue trujillista. Buena dictadura de tantos años. Deja muchas huellas. No es un camino sin huellas. Deja muchas huellas. Bueno, vamos a ver ahora entonces, señor director, brevemente, el fragmento de la entrevista. Ahí es... No, ese no es Abinader. Ese no es. Abinader no es ese, no. Es más adelante en la cinta. Si quiere lo puede poner, para que los amables televidentes lo vean. Esa es una foto que ha salido también en los periódicos. Nosotros tenemos el video. Mírenlo ahí. Ahí está el doctor José Rafael Abinader. No es ningún pecado haber sido trujillista, ¿eh? Porque hasta el doctor José Francisco Peña Gómez está en el diario El Caribe. Es que es la conducta que hace... Pronunciando el uso trujillista. Ahí es lo que lo digas, llama circunstancia. Y Juan Bosch, al principio del régimen, en los años 30, llegó a escribir en la primera página del listín diario un artículo donde decía, textualmente, el país encontró al jefe que necesitaba. Y el día que ese jefe desaparezca por algún hecho violento, el país entrará en un caos. Así ocurrió. En el 62 le escribió, en el 61, le escribió una carta que fue un vaticinio, ¿Cómo moriría? También. Fue una carta que le dirigió a tu hijillo. El tiburón no podía mantenerse en un ambiente de ácido sulfúrico y que él había entrado en esa etapa. Que ya los pueblos eran peligrosos después de Fidel Castro. Bueno, doctor, pero lo importante es lo positivo. Ya en diciembre del año 1961, el Congreso Nacional, y siendo presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer, promulgó una ley, no sé si usted lo sabía. La ley 5739 pasó a propiedad del Estado de las acciones de los sucesores o familiares o afines, es decir, de los socios. Delfinado Rafael Leónidas Trujillo Molino, de las empresas Radio Caribe C4A, que desapareció, se convirtió después de la frecuencia en Radio Caribe. Fábrica Dominicana de Cemento, que ahora la tienen unos suizos. La Voz Dominicana C4A, que era esta. La Sociedad Industrial Dominicana, La Manicera, la Compañía Anónima Tabacalera, que ahora la tienen unos ingleses, las cuales serán distribuidas gratuitamente entre los empleados de dicha empresa. Yo no sé si los empleados de la televisión dominicana saben que las acciones son de ellos. Bueno, que las reclamen. Que las reclamen ahora. Eso fue el doctor Balaguer en diciembre del 61. Vamos a ver el fragmento de entrevista con Salomón Sánchez, hablando de la historia de este canal y de la radio y televisión en la República Dominicana. Un momentito. Vamos a ver ese pedacito. Pues yo tengo aquí los datos de esta estación. Esta estación o esta institución fue fundada en la provincia de Monseñor Noel Bonao, propiedad de J. Arizmendi Trujillo Molina. Cariñosamente conocido como Pectán. El primero de agosto del año 1942 con el nombre de la voz del Yuna en honor al río Yuna y comenzó a laborar con un pequeño transmisor de radio. Varios años más tarde, el 17 de mayo de 1946, fue trasladada a Santo Domingo y se instaló en un pequeño edificio de dos plantas donde está ubicada actualmente. en el año 1942 se amplía la edificación que es como ustedes la ven ahí, como si pasan por enfrente también y se incorporó a la radio el sistema de televisión el cual fue inaugurado el 16 de agosto de ese mismo año con el nombre de Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana C por A Habiéndose constituido entonces la república Tu piel Todo por la patria y por ti Para las Fuerzas Armadas La Nación Ante Todo Los dominicanos unidos somos invencibles Unidos somos el triunfo de la patria Los dominicanos unidos somos la fuerza Unidos ahora y siempre Fuerza Dominicana Para la patria Papá Dominicanos Unidos Ganamos Continuamos con Víctor Grimaldi Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y quién decía la mentira? Jueze y party. ¿Le sabía eso? Jueze y party, jueze infalible. Sí. Yo no sé si hay historiadores dominicanos que saben que ya no estamos en la época del trujillismo, que la Academia de la Historia no puede decir, eso es verdad y eso es mentira. No importa quién le escriba porque las épocas no se repiten de por sí, sino hay caricaturas de épocas, pero no el retrato, la fotocopia. Hay que tener cuidado con no violar esa ley. Está aquí en este libro de leyes y resoluciones, en el índice. Entonces habría que estar en medicina. Es un libro hecho por la OEA para que no haya... Habría que estar en medicina, los fármacos ya no se usan. ¿Verdad? Habría que borrarlos. Bueno, ya no tiene esa facultad la Academia, doctor. Bueno, y veíamos a su primo ahí, que fue un héroe del 1959. Ha habido toda una polémica en estos días alrededor de ese tema, porque las Fuerzas Armadas erigieron un monumento a todos los que ha ido buscando la reconciliación. Por eso yo le decía hace un rato que en el año 1959, Francisco Alberto Camaño de Ño y Rafael Tomás Fernández Domínguez eran trujillistas y sin embargo después fueron los que enalvolaron la bandera de la democracia y de la libertad y de la independencia y de la soberanía nacional. Frente incluso a gente que había participado en la decapitación de la tiranía. Frente incluso a uno de los que vino en esa invasión del 59, que en ese momento fue ministro o funcionario del gobierno que estaba en contra de la libertad y la democracia, que era el gobierno de Camaño. Tú no has leído de la Biblia lo que dice. Fíjese qué complicada es la vida. Tú no has leído de la Biblia un pasaje que dice, cuando vayas a tirar lodo a tu prójimo, piensa que primero te ensucias tú la mano. Lo importante es la reconciliación, doctor, ¿verdad? Y la unidad de todos los dominicanos. No borró la cuenta nueva porque eso es muy trivial, pero la reconciliación, es decir, ubicar a cada tiempo con el hombre que estaba ahí, o sea, el espacio-tiempo histórico de allá de la torre. Adaptarlo al presente y luego de ahí se toman las consecuencias que se deben tomar. Medi fue restituido en Japón y sentó las bases de la economía. Lo primero fue, las empresas viejas se le sirven a Japón, las nuevas al exterior, luego hizo simbiosis de las dos, multiplicó por 10 el tejido eléctrico. Se reconcilió y Japón ha avanzado porque tiene esas raíces. 1.868. Ha llovido mucho desde entonces. O sea, no se puede ser ni presentista ni enemigo del pasado. El tiempo tiene tres etapas, pasado, presente y futuro. El futuro nunca se vive. Hoy es domingo, mañana será ayer. Pero el lunes uno lo vive, al otro día ya el lunes no existe. O sea que el hoy va a ser pasado y fue futuro. Doctor, vamos a ver algo de raíces históricas que tiene que ver con el 1965. En estos días ha concluido, después de una exitosa presentación, una muestra de arte fotográfico de Timo Pimentel sobre este aspecto de la historia dominicana. Que es médico. Que es médico, precisamente igual que usted. Vamos a ver este reportaje que tenemos por ahí. Amables televidentes. Con las manos levantadas. Habían visto uno primero que llevaba un arma levantada en señal de rendición. Según nos contó Timo Pimentel, quien vivía al lado de la policía en esa época, y él fue el que tomó las fotos. Eso fue lo que ocurrió, que parece que iban a asaltar al cuartel de la policía. Fue uno de los centros de enfrentamiento en la guerra del 65. Y esta es una inspección a tropas extranjeras, a soldados extranjeros en el año 1965. Esa verga que vemos ahí, estamos casi seguros, que es la verga de la calle César Nicolás Pinson. Donde estaba o estaba la residencia de Trujillo cerca de la embajada americana. Donde estaba el cuartel principal de las tropas norteamericanas. En el año 1965, que estaban comandadas por el general Bruce Palmer. Bueno, y los soldados norteamericanos se divertían también. Esto es un campamento norteamericano. Y no sabemos si esta muchachita es americana o dominicana. Quizás se podría averiguar. Y estos son también soldados norteamericanos con muchachas dominicanas. En la piscina del Hotel Embajador de Santo Domingo. En el parque de la independencia estaban los tanques de guerra, algunos. Que habían sido capturados por soldados constitucionalistas. Y que defendían la zona del gobierno constitucionalista presidido por Camaño. Ahí los vemos. Decían pueblo. Y uno, además de decir pueblo, tenía las siglas, las iniciales. E-N, que quiere decir Ejército Nacional. Ese era el parque de independencia de Santo Domingo del año 1965. En estas tomas de Timo Pimintel. Benitín, ese es el famoso Benitín, un mendigo de la época. Trincheras norteamericanas. En la ocupación de Santo Domingo en el año 1965. Timo Pimintel. Timo Pimintel. Dos mujeres del pueblo sombrilla en maravilloso. mano caminan por la acera del malecón de santo domingo en el año 1965 ustedes pueden ver más atrás de ellas al fondo a la derecha la figura de un soldado es un soldado de los eeuu de las tropas que ocuparon el país en el 65 y vamos a ver ahora un barco norteamericano estaba en los alrededores de la ciudad vamos a ver después la silueta de un soldado norteamericano y detrás un barco mercante que fue hundido por las tropas norteamericanas y más arriba otros barcos de la flota militar norteamericana de ocupación del año 1965 imágenes de timo pimenter en su exposición identify un barco mercante que fue hundido de la ciudad 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 de 2 y 73 4 y Bien, amables televidentes, estamos casi concluyendo el programa. Y en estos días se ha hecho justicia realmente con un hombre que tiene sus seguidores y sus opositores, pero por encima de simpatías y antipatías, es una realidad de la vida dominicana. El doctor Joaquín Malaguer. Hay una fotografía por ahí que se suponía que íbamos a ver y ya estamos viendo del doctor Joaquín Malaguer. Yo pensaba que la iban a panear, doctor. Usted sabe lo que es panear, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es el doctor Joaquín Malaguer. Se ha hecho justicia a designar con el nombre del doctor Joaquín Malaguer la avenida Mirador Sur. Un patrimonio del pueblo dominicano. Eso, eso, muy justo. Porque ahora pudiera ser la residencia de cinco o seis oligarcas del país. ¿Qué a usted le parece el Mirador Sur dividido en cinco pedazos, repartido entre la familia, la familia, la familia? Es un crimen de lesa patria. Bueno, pues... Es un crimen de urbanismo. Es un crimen... También de la historia política dominicana. Bueno, ese muchachito que estaba ahí se encargó de dejarle ese patrimonio. Dirían, bueno, pero fue el Estado y ese era su deber. Pero hay mucha gente que pasa por el Estado y no hace nada tampoco. Fue una gran obra. Yo te voy a poner un ejemplo. De Mauricio tiene una obra, Cantos a Lili, donde Juan Antonio Alix narra...